Córdoba, aquella Carmen es el título. Esta zambra fue compuesta por Rafael León y el maestro Juan Solano para Isabel Pantoja que en la incluyó es VLT de 1981 titulado a la Limón. Está dedicado a la memoria de la gran bailaora barcelonesa Carmen Amalle. Y con todos ustedes... Señoras y señores, vamos a disfrutar nuevamente con Rosario Ford. Gracias. ¡Gracias! 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 El Sevilla... El Sevilla... El Sevilla... El Sevilla... Los abajeros... El río todo lo prometo porque está caldo y no muere Tinta manera, tinta manera, tanta razón La niña rompió su aire y una gana rola Echa el río que el río siente Ura una ganada de hacer lo que sea Es una gran medida de hacer lo que sea El río que el río se llena Tinta manera, tinta manera, tu Me daba allí Cuando cruzaste la narra Que me llamaba a la ciudad Y a lo tanto la ciudad Me daba a la narra Carmen, Carmen Carmen Se murió Carmen San Azale San Azale El Paso El Paso En laina El Paso El Paso under El Paso Y en su rostra platia, de tu estrella se robó, se derrumbó su lágrima, caroé, 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 caroé. Y en su rostra platia, de tu estrella se muerió, caroé, 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 caroé. Gracias. 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 Gracias.